Vamos a hablar sobre el estudio histológico del pez bombero, que se ha conocido realmente, el pez de Antigastet, con la piscina. Bueno, en la traducción tenemos que, pues como ya he sabido, todos los organismos están conformados por células de diversas formas y funciones, trabajan en torno a un bien del organismo. Y, pues, bueno, cabe señalar que la ciencia que estudia justo las funciones y el desarrollo de estas células es histología y que, pues, tiene también distintas técnicas que pueden ser utilizadas durante un estudio, pero depende de las consideraciones del investigador y del organismo que se está estudiando. Eso lo corroboramos con Martínez Betal, en 2011. Hay pocos estudios, o al menos podemos encontrar pocos estudios, realizados a nivel de género, a Antigastet, y la mayoría de los que, de los trabajos que se están realizando sobre este género, es a nivel gonadico. Y, pues, bueno, hay poca información. Se encuentra distribuida desde México, central, hasta más o menos, palma, y las islas de Alápago, que es un organismo asociado a la vida principal y rocosa, entre una profundidad de 3 a 21 metros. Encontramos un solo artículo en silla del organismo, como tal, de la especie, donde se enfocan al... es con respecto a la reproducción y al comportamiento social que se tiene entre hembras y machos, ya que los machos pueden tener arena de hasta 4 hembras. Entonces, este... el trabajo que se realizó, bueno, el proceso historológico, o el trabajo historológico que se realizó, era para conocer el estadio gonadico de los... tanto de las hembras como de los machos. Y, este... y, pues, se hizo... se hicieron... al principio y, pues, obviamente, después, para saber si algunas hembras han sido profundadas por otros machos fuera del arena. Y, pues, eh... y ya quitaron el macho, quitaron el macho principal y estuvieron monitoreando a las hembras circundantes a ver si eran... eh... preñados por otro... bueno, más bien, eran, pues, los huevos han fundado, ¿verdad?, por otro macho. El área de conecta de este organismo se realizó en la... en la... en la paza Pelicón del Sur, en la playa de... ahm... y Chilingue. La metodología, para empezar, se conectó un ejemplar vivo, como ya mencionamos, en la playa de Chilingue. Ah, se llevó en una cubeta con un aireador para oxigenar el pez. Eh... se relajó con... con unas gotas de... solucioniclo... de clavo. Entonces, después de eso, ya estando relajado, se procedió a la disección, que aproximadamente fueron diez tejidos, y... se colocaban un listo casete, y de ahí se llevaron a un... a formol para fijarse... eh... formol al diez por ciento. Después de eso, se llevaron las muestras a las Pichilingue, y... se empezó el proceso de lavado. Después de... el lavado, se... pusieron en alcohol, al... setenta por ciento, para... preservación, y que las... las muestras pudieran estar ahí sin... echarse el problema. Ah, un día antes de que el equipo fuera, los histocassets se colocaron en el procesador automático, y las muestras que tuvieran en cárcel, como... la aleta, y otras cosas, se metieron en ácido... acético. Acético. Eh... ya en el... los primeros procesadores automáticos, se... descartó del... con una serie de acuerdes en forma ascendente, desde... setenta por ciento del cien. Se aclararon con citrisol, se... infiltraron en parafina líquida, siendo el primer baño este. Después de eso, se llevó a cabo la infusión, que se colocaron aquí en unos cubos, para después... enfriarse. Y... ya de ahí, una vez fríos, los cubos, eh... se hizo el rebacado, después se hicieron los cortes en el micrótomo a... de... aproximadamente cuatro micras cada turno. Y después, en el baño de flotación, eh... con agua y grenetina, se... tomaba la banderilla, y se ponían a secar. Eh... se llevó a cabo después de eso, una vez seca, el proceso es para finalización, con tres diferentes... concentraciones de gilón por... diez minutos o quince. Y después se hidrataron con una serie de alcohol del setenta y cinco, del... del absoluto hasta el setenta y cinco, en forma de setenta. Eh... después un lavado con agua, destilado durante seis minutos, y se procedió a las tensiones. Como fue el de aquí, en hematoxilina, la tensión se llevó a cabo por... diez minutos de hematoxilina de aquí, después dos minutos de agua corriente, después dos baños de agua acertificada al mismo por ciento, después un minuto de agua corriente, después cinco años de bicarbonato, y un minuto de agua corriente, y ya después cuarenta segundos de... de cocina próxima. Y... la deshidratación, pues como en dos, se llevó del noventa y cinco hasta el cien. Y en aclaramiento, quise a un deshidratación. De uno, y luego se empezó dos, dos quince, y dos quince esquizó tres. Y en la tensión modificada de... ¿dónde que es que...? manquizor. Se llevó a cabo la hematoxilina férrica por cinco minutos, después dos minutos de agua corriente. Luego las condiciones modificadas de banquizor por tres minutos y después se se iba a sentir. Después de esos fueron diez baños de alcohol al 95, diez baños de alcohol al cien, y diez baños de alcohol al cien dos. La razón por la que se repitieron los alcoholes absolutos era para, en el paso del 95 al cien, asegurarse de que fuera absoluto realmente, porque en el paso de uno a otro, puede rebajarse el alcohol, como dicen. Y el aclaramiento, pues, fue diez baños de cada uno. Y después de la misión de acción de pico-desivio, 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 se llevó a cabo la hematoxilina férrica por cinco minutos. Luego hago corriente dos minutos, y después se asunde pico-desivio al punto un por ciento de cinco años. Después un por ciento de aguas certificadas. Y se procedió a la deshidratación como bien han sido las anteriores, con alcohol al 95, y alcohol al cien, con una repetición. Y el aclaramiento, pues, es que son cinco baños de cada uno. Y el resultado. Bueno, primero se empezó con el corazón, el cual presentaba aquí discos intestalares y núcleos centrales, los cuales son los característicos del músculo estriado cafíaco. Pero no se alcanza a las tres miliendas. Pero por aquí se ve, no es oscuro. Las branquias. Primero, pues, el filamento branquial. Como se puede ver, hay una... unas... son las melas, y dentro del filamento se encuentran trocitos, los cuales indican que hay capilar a nivel. Se pueden ver las células pilares aquí, y las células epitilares las cuales recubren la raña. Bueno, a ver. Encontramos músculos de la esqueletra, el cual, pues, los peces lo tienen dividido por... podría decirse por... lóbulos, por así decirlo, chenciales. Podemos observar que es músculo estriado estelético, porque presenta núcleos, no solo un núcleo, sino que es multinucleada en la célula. Lo presenta en la orilla, o en la parte de... de la periferia de la célula. Su tamaño, pues, como lo ven, es bastante... pues, grande, a comparación de otras células. Y, eh... pues, las estriñas no se derrotan, eh... bien en el corte, pero por esas simples razones podemos llevarla como siempre, que es este... músculo estriado esquelético. Eh... en el tipo de corte, eh... pues, es un corte... eh... longitudinal, sin embargo, un poco sesgado, por decirlo. Por eso es que no se ve... se ve esas como... eh... bueno, como terminaciones en el celular. Y las endulaciones se dieron porque, eh... al momento de... de hacer la tensión, eh... el músculo pudo verse, pues, no ir. Y... eh... la aleta. La aleta presenta el hilo conjuntivo, un hueso, y, eh... melanocitos. Eh... el hueso, eh... no presenta células, porque los huesos de los huesos son las células. Eh... porque crecen, eh... como si fueran... eh... capas. Presenta las células nada más en las... en los extremos de cada hueso. Eh... los melanocitos, pues, son los que dan la coloración a las aletas. Y el tejido conjuntivo que, pues, eh... mantiene la forma de la aleta. Y, aparte, es el que da como el... el... pues, ayudo para el impulso al movimiento de la aleta y el soporte. Bueno, en el vaso, encontramos, eh... pues, una gran cantidad de estructura, pues, que tiene una vena central, la cual presenta hidrocitos y melanomatrófobos, que se encuentran aquí, en la parte de la... eh... de la pulpa... esta podría llamarse como pulpa blanca. Y esta, eh... la pulpa roja. Eh... esta... en esta imagen, eh... encontramos una cantidad de melanomatrófobos en el vaso. Eh... pues, porque, eh... eh... Morrison, en su libro de Histología y Catología, menciona que, posiblemente, se deba a que el pez, eh... pudo haber tenido como un... un hematoma, o... simplemente se estaba a ficción. Eh... podría deberse a que nosotros capturamos el pez un día antes, eh... o por ahí de las tres de la tarde. Y lo... pues, la disección fue hasta la mañana, las siete de la mañana. Eh... pero el problema que tuvimos fue que no encontramos una bomba de versión sino hasta la noche, como ya da hoy. Entonces, eh... puede deberse a que los melanomatrófobos están... su función principal es pavocitar las células de los hidrocitos y, como quien dice, limpiar la sangre. Por eso es que hay una... eh... posicionamente una gran cantidad de melanomatrófobos en el vaso. Eh... el intestino, pues, presenta un... una capa mucosa, sub-mucosa, eh... muscular, eh... interna circular, eh... una muscular externa longitudinal y una capa acerosa. Eh... la muscular, pues, constituida de criterios cilínicos simples y... la sub-mucosa, eh... bueno, podría encontrarse células claras o en algunas, pero posiblemente es porque no se puede identificar ya a grado más específico a qué parte del sistema digestivo es, sino que hasta el intestino, pues, eh... la... las velocidades que presenta, eh... son típicas de... del intestino, eh... no presenta unas velocidades más... sí, más prominentes o más, eh... o en la sub-mucosa no presenta, eh... cripta. Eh... la sub-mucosa, pues, está compuesta de... de... de tejido... de tejido... ah... conjuntivo laxo, el cual se encuentra de color azul y de color rosa, pues, eh... de color azul, este es el tejido conjuntivo ya avanzado en el hexigeno y el tejido conjuntivo rosa es tejido conjuntivo nuevo no se pudo tratar de buscar la imagen no pude identificar bien la grapa muscular y mucosa se debería representar en el corte pero no me fue posible localizarla la muscular, como ven el corte circular se encuentra en una forma sagital y el muscular longitudinal que se presenta de una manera alargada que atraviesa todo el corte del parque superior y una capa cerosa del tejido conjuntivo el hígado pues aquí vamos a ver en el hígado pues se va a presentar es un corte sagital donde podemos ver la vena porta que es esta de aquí presenta criterio plano y algunos nerviositos en él la arteria hepática que es esta de aquí con todo alrededor presenta una capa muscular un poco... pues si una capa muscular y un canal biliar el cual va a presentar un criterio cúbico simple vamos a poder ver patecitos y capilares sin los aires en el final encontramos conjuntos lobejales que tendrían siendo estos clomérulos que es la parte interna del crepúsculo renal y la cárcel de Bowman que se encuentra alrededor del crepúsculo renal podemos identificar un tubo contormeado distal distal porque no presenta microvellecidades pero es un epitelio cúbico simple si presentara microvellecidades sería tubo contormeado proximal traté de encontrar algún tubo contormeado proximal sin embargo el corte se ve como es que la célula está pues así siendo desgarrada un epitelio cúbico sobre certificado la verdad no pude explicar bien de que parte sería o sea no me refiero a si podría ser purista o no sé la verdad y se puede identificar igual aquí de manera melanomotrófago en esta parte de aquí en el corte presentaba más melanomotrófago sin embargo ya era un corte pues un poco dificil de desgarrar bueno y también tenemos corte de ojo el cual pues está dividido en capas el epitelio pigmentado que va de aquí en aquí en este encontré el epitelio pigmentado puede presentar una capa por decirlo externo ya sea esto depende del comportamiento del pez o sea si es un pez que necesita para empezar si es diurno o nocturno si cazas presa o si es un animal mmm 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 que come de tritos mmm este entonces puede presentar una mmm mmm con una capa mmm este no no mmm una capa extra de epitelio pigmentado, pues se ven los segmentos externos, las células fotoreceptoras que se deberían encontrar en esta parte de aquí, sin embargo por la admisión no se puede dar la estructura de la célula en sí, la capa plexiforme, digo nuclear externa, la plexiforme externa también, membrana luminosa externa, nuclear interna y plexiforme externa y células terminares, en esta parte de las células fotoreceptoras el plexiforme se refiere que es, viene siendo el conjunto que pasa de los bastones y de los conos, la nuclear interna viene siendo la parte donde encontramos los núcleos de los conos y los bosones y la que intentan nuclear externa, pues, en donde terminan las células. Bueno, aquí en el corte del intestino también observamos células pancréticas, pues este pez no presenta un hepato páncreas, los periódicos se adivinen en dos tipos, en lo que serían las células pancréticas, hepato páncreas o pueden ser células pancréticas distribuidas tanto desde el intestino, riñón, hígado y parte del sistema digestivo. Cabe mencionar que las células plantas pancréticas de este pez también tienen, no deberían de verse de esa forma tan, eh, color tan intenso, vasófilo y deberían de presentar una granulación rojiza. Esto se debe a que el pez puede haber tenido una mala alimentación. Eh, o simplemente también dice que el estrés nos lleva a generar, pues, sustancias en el páncreas que empiezan a degradarse. Eh, la verdad no encontré más y nada más. La forma no es la que debería de tener. Y, pues, ya.